de la que ahora tienen una artista de que vendiendo tenis vainas raras eso no se toca, ese tema no se va a tocar aquí pues, suelten eso porque eso no está donde la cabra dice, llego así el turpén yo sé que lo que era, cabra y la cabrita un guillito me tocó con un par de chicas, un guillito que tú te has robado en el camino y tú te andabas durísimo, diablo ay ellas son malas, porque de diablo que así que a su madre son ustedes, palomas no, porque son el malo, un guillito para que se la lleve otro, se la lleve tú mejor en el sistema y par de tu vida, dices, que es lo que yo te veía tú no viste, que soy un par de mensajes sí, pero en el sistema, antes ella tiraba, tú sabes que pasa en la maldad pero uno lo rechazaba también a veces, uno se llega a ver el sistema, ¿qué es lo que pasa? pasa en la maldad, suelta eso ¿qué es lo que pasa? soy soy solano ¿cuántas chicas? jesús altísima una me dice, oye le digo yo, no, pero que tú mangabas con un guillito ¿cómo tú quieres mangabas conmigo? y que fue una sola vez, que si yo creo que digo, ustedes siempre se van en un el hueso, que fue una sola vez el hueso el hueso, sí el hueso yo te etiqueté el hueso 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 la el hueso El corazón, Dios mío, me perdona. ¡Ele, ele, ele! ¡Oh! Una hojita pa' que lo lea. Eso es lo que tú vas a decir. Tú no vas a ver en el micrófono que está guiando. Diga, Mercedes, jefe ahí, le voy a dar Mercedes ahí. Jefe, jefe. Zing a su madre. Dios es el enemigo. Esa fue una historia verídica. En tiempo real. Yo lo que me curo, en verdad, loco. Porque no se cura a todo el mundo. Todito lo curamos. No, justo. Todito estamos curados. Y así es que ustedes están, ¿eh? Y la familia que está aquí, tengo agua récord. Usted es la familia, manito, tengo agua récord. Oye, si tú supieras lo que yo pasé, yo estuve en tiroteo, que la vida le riegue. Curru. No, es burda. Curru. Honguito. Es burda. Una mañana uno para, carajo, estoy ahí, yo pongo todos los días. ¿De qué más le van? No, con verdad. Esto, man. Ya ustedes saben, Rochi es una gran persona. En verdad, yo le digo a ustedes, uno tiene que cuidar. El corazón que tiene, el loco. Ustedes ninguno lo tiene. Oh, es que si me han sido ellos, ¿eh, Honguito? ¿Tú sabes lo que estuvieran haciendo? Dejando que la gente... Si ustedes, no, ustedes ahora tienen el corazón de ustedes, fuera otra gente. Esa gente son... El corazón de ustedes es negro, el corazón de ustedes, ¿eh? Está negro, ¿eh? Está sucio. Porque el dolor, Honguito. Está sucio, pero sí. El inf... Homito, tengo un... Tengo que ir que llegue. Ay. Oye, ¿cuándo estoy que llegue? ¿Cuándo? ¿Tú sabes que todo el dolor, ¿verdad? El dolor de la... El infiltrado. El infiltrado. El infiltrado, compadre. Esto es tu baila. Ay, gente. Y un hombre, dije que me esperé, que me quería poner, dije, 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 champiñón. ¿Eh? Champiñoncito. ¿Es verdad? ¿Cómo así? Sí. ¿Y ese, tío? ¿Quién es ese? Oye. ¿Y cómo así? Sí, ahora, dije, champiñoncito. Tú no viste que me estabas diciendo dije así de tocante en el hígado. ¿Eh? Champiñón. ¿Qué champiñoncita? Ya lo que pasa, yo. ¿Qué pasa, no me digas, mamá? Champiñoncito. ¿Qué pasa? ¿Qué es champiñón, compadre? Dí, 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 que es loco, vamos con champiñones. Ay, no, 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 no. ¿Cómo, compadre? Un seonguito como champiñón. Dí, que champiñón, compadre. Dos años sin manejar, eso también. Tengo ambador, él se va a comportar. Él lo va a manejar, él sabe que no puede manejar. Yo lo voy a manejar, porque después yo la... Y está cogiendo, y está cogiendo clase de manejo. Va a coger clase de manejo, no está cogiendo, porque... Todavía anda con su chofer. ¿Y ese, tío, es lo que yo pasé? Oye, que lo que... Honguito, hay que ir infiltrado, pónganlo ahí. Es mentira. Coopera con los pederines. Vamos a hacer ese video, desde que abra la calle, marito, y... Coopera con los pederines. Coopera con los pederines. Tú verás, que lo que, que lo que... Desde que abra la calle, desde que el presidente diga... Mañana, puf. No, tranquilo, que él va a hablar hoy, cárcelé. Que es que el presidente... Si habló hoy... Si habló hoy, mañana estamos, tú sabes, parados en 30, haciendo el video de cooperar con los pederines. Los muchachos uniformados, con la careta, los pisos, tú sabes. Un jerarca. Alineado. Un jerarca. Yo la pongo desde el chamaquito. Un jerarca. Yo la pongo desde el chamaquito. No, si pasa la parada, y yo así, el que la trafica. Un jerarca. La pongo desde el chamaquito. Un jerarca. ¡Qué duela! ¿Ese es mentira? ¿Ese es mentira? ¿Ese es una frenanza que está de mujer? ¿Ese es mentira? Qué rico. ¿Qué es lo que, compañero? Si tú supieras lo que yo pasé. Coopera con los Federico. Óyeme algo, oye lo ahí. Coopera con los Federico. Vienes para la calle. Desde que el presidente diga, ya, quitamos el toque de queda. Ahí mismo. Estábamos de una vez grabando el video al otro día, porque la canción está hecha. ¿Me entendiste? Mientras tanto... Coopera con los Federico. Viene una vaina con honguito. ¿Tú sabes qué es lo que es, verdad? Es mentira. Vamos a la luz. Lo que la aprenden. Ustedes miren desde la grada y critiquen. Si quieren criticar, o denla. Y no se llenen, sigan vacíos. No se llenen, sigan vacíos. Como dicen los honguitos. Como dicen los honguitos. Es honguitos. ¿Eh? ¿Y pa' qué? No es mentira, es loco. Dos ruletes, la mano. Tiene que quedar relajante. Vamos a la de honguitos. Es 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 honguitos. un corazón que usted la gente puede hablar de usted y usted sigue hablando con su misma actitud el componer mariachi pero tú tenías que dar luz cuando a mí me entregaron la feria en efectivo ya que no habla tanto tú sabes que lo mío no es fiable porque yo soy el que más toco como toca más caro un rd tú estás claro que uno de boca salud ahora iluminati tú sabes que lo que es mariachi que yo te hablo de la verdadera esto está claro se mentira iluminati el bulto siquiera 15.000 eso de corazón mariachi te vamos a notar esa cuando tú quieras tú llamas para el dealer donde compramos la mercedes y yo con el corazón tú sabes del azotadísimo no yo te aclaré en blanco porque tú sabes que no era así programa de ellos es programado